Hoy les traigo las últimas noticias del IRS, el Servicio de Rentas Internas. Para que esté bien informado, para eso, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video. Bienvenidos, aquí comenzamos. El Servicio de Rentas Internas, el IRS, recuerda a las personas que el 15 de septiembre de 2021 es la fecha límite para los pagos de impuestos estimados del tercer trimestre. Además, las personas que tienen extensiones para negocios de las corporaciones S y las LLC también vencen sus extensiones. Esto generalmente aplica a las personas que trabajan por cuenta propia, los pagos estimados, y a algunos inversionistas, a los jubilados y a quienes normalmente no pueden tener impuestos retenidos en su cheque de pago por parte de sus empleadores. El sistema tributario de Estados Unidos opera según el sistema de pago por uso. Esto significa que los contribuyentes deben pagar la mayor parte de sus impuestos durante el año, a medida que obtienen o reciben sus ingresos. Por lo tanto, es posible que las personas que no estén sujetas a retenciones deben realizar pagos de impuestos estimados trimestrales. Pero, ¿quién deberían pagar trimestralmente? Entonces, desglosemos este asunto. En la mayoría de los casos, los contribuyentes deben realizar pagos de impuestos estimados trimestrales para 2021, si se aplican a las siguientes condiciones. La primera es que las personas esperen adeudar al menos $1,000 de impuestos para 2021, después de restar sus retenciones y créditos fiscales. Y la segunda, que esperan que sus deducciones fiscales de retención sean menores que el menor de 90% del impuesto, que mostrarán en su declaración del 2021. A 100% de impuestos que se muestran en su declaración de impuestos desde 2020. Su declaración de impuestos de 2020 debe cubrir los 12 meses. Los contribuyentes con ingresos no sujetos a retenciones, incluidos intereses, dividendos, ganancias de capital, alimony, pensión alimenticia, criptomonedas e ingresos por alquileres, normalmente realizan pagos de impuestos estimados. El voucher, que le da su preparador para que haga los pagos. Pero se aplican reglas especiales a algunos grupos de contribuyentes, como agricultores, pescadoras y víctimas de accidentes de desastres. Aquellos que recientemente se quedaron discapacitados. Los que se jubilaron recientemente en este año. Y aquellos que reciben ingresos de manera desigual durante el año. La publicación 505, Retención de Impuesto e Impuesto Estimado, proporciona más información sobre las reglas de impuestos estimados. La hoja de trabajo es en el formulario 1040. Impuesto estimado para formularios o el formulario 1120W, Impuesto Estimado para Corporaciones. 2. 1040ES y el 1120W. Tiene detalles por sobre quiénes deben pagar el impuesto estimado. Por sí solo necesitará. Le dejaré el enlace o el link de estos dos formularios y la descripción aquí en los comentarios. En otras noticias, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, emitieron el aviso 53, que brinda orientación a los empleadores sobre cómo informar el formulario W-2, la cantidad de salarios calificados por licencia familiar y por enfermedad pagados a los empleados por licencia tomada en el 2021. El aviso proporciona orientación bajo la legislación reciente que incluye la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias I, FFCRA, según una enmienda por la Ley de Desgrabación Fiscal Relacionada con el COVID-2020. Y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense del 2021. Los empleadores deberán informar estos montos a los empleados en el formulario W-2, casilla 14, o en una declaración separada proporcionada con el formulario W-2. La guía proporciona a los empleadores un lenguaje modelo para usar como parte de las instrucciones para el empleado para el formulario W-2 o la declaración separada proporcionada con el formulario W-2. En más noticias, las víctimas del huracán AIDA en las partes afectadas de Nueva York y New Jersey ahora tienen hasta el 3 de enero de 2022 para presentar varias declaraciones de impuestos individuales y comerciales y realizar pagos de impuestos. Anunció hoy el servicio de rentas internas. Esto es comparable al alivio brindado la semana pasada a las víctimas de AIDA en Louisiana. El IRS ofreció alivio a cualquier área designada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA como elegible para asistencia individual o pública. En Nueva York, esto incluye actualmente los condados de Bronx, Queens, Richmond y Westchester. En New Jersey, incluyen los condados de Bergen, Gloucester, Hunterdon, Middlesex, Pesach y Somerset. Los contribuyentes de las localidades afectadas por AIDA designados posteriormente por FEMA en otras partes de estos estados recibirán automáticamente el mismo alivio. Este alivio de presentación y el pago. Las listas actualmente de localidades elegibles siempre están disponibles en la página de ayuda en caso de desastre del IRS.gov. Recuerde, la fecha límite del 1 de noviembre de 2021 también se aplica a los pagos de impuestos sobre la renta estimados trimestrales que vencen el 15 de septiembre de 2021. En las declaraciones de impuestos sobre la nómina y el consumo trimestral que normalmente vencen el 1 de noviembre del 2021. Las empresas con una fecha de vencimiento original o extendida también tienen un tiempo adicional incluidas, entre otras las asociaciones de año calendario y las corporaciones S, cuyas extensiones de 2020 terminan el 15 de septiembre del 2021. Y las corporaciones del año calendario cuyas extensiones de 2020 terminan el 15 de octubre del 2021. Muchas gracias por atender este video. No olvide suscribirse a este canal. Y si quiere hacer impuestos, está en el lugar correcto. Aquí le dejaré el enlace en donde usted puede averiguar más en detalle de nuestros cursos para que usted se convierta en un preparador profesional de impuestos. Y a partir de enero, inicie su propio negocio. No lo olvide. Latin American Business Institute le provee de los cursos que usted necesita para convertirse en preparador de impuestos. Muchas gracias. Excelente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!